Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. En el último episodio los artistas de Waze realizaron una etapa de colaboración para Classy Savage, un remix de Pretty Savage de Blackpink. La característica tan esperada de Lisa hizo que hashtag IconForLisaOnKingdom se convirtiera en la tendencia número uno en Twitter en todo el mundo. Con más de 1,7 millones de tweets, el hashtag continuó aumentando a medida que los fanáticos relatan el desempeño épico de sus compañeros de la agencia. Ivey revela cómo se siente ahora por ser el miembro oculto de BTS. Waze es una de las personas más reconocidas en la música actual, pero comenzó su carrera como el miembro oculto secreto de BTS. Se unió a Beat Hit, ahora a Beat Hit Music, en 2011. Pero su rostro no fue revelado al público hasta que fueron lanzadas sus primeras fotos teasers el 2 de junio del 2013. 11 días antes del debut de BTS, el resto de BTS había estado interactuando con los fanáticos a través de publicaciones en redes sociales y registros de videos desde el 2012. En este momento a Vila resultó doloroso el papel y sintió que estaba excluido. En una entrevista en solitario en Rolling Stone, V reveló cómo reaccionó cuando descubrió que era el miembro oculto de BTS. Para ser perfectamente, perfectamente honesto, dijo Cuando dijeron que era un miembro oculto, en realidad pensé que me habían excluido del equipo. Afortunadamente, eso no era cierto. Ocho años después, V puede reírse del pasado. Bromeó sobre regañar a Bansy Hugh por hacerle pasar esos días como el miembro oculto. Puedo reírme de esto ahora. Seguro que puedo dar vueltas a nuestro CEO, el jefe de nuestra etiqueta, y sacudirlo un poco por las esposas. Pero si quiero, puedo reírme de esto. Y vuelve el actor V. ¿Cuándo regresará el actor V? El miembro de BTS respondió a esto y más en una nueva entrevista para Rolling Stone. En 2016, BTS debutó en el histórico K-drama de Hwarang, The Poet Warrior Jun, que interpretó el papel de Suhan Sung, un guerrero brillante y alegre. Hasta la fecha, este es el único drama de V. Han pasado 5 años desde que V debutó como actor, pero según los informes, ha recibido llamadas de amor de numerosas productoras de K-dramas que esperan contactarlo. Aunque el actor V no tiene planes inmediatos, le dijo a Rolling Stone que está pensando en regresar a la pantalla. Es algo en lo que estoy pensando después de cumplir 30 años. Y V de BTS habla sobre su vida pandémica y Blue and Grey. La vida pandémica no ha sido fácil, pero durante estos tiempos oscuros, V de BTS está mirando el lado positivo. En una entrevista en solitario con Rolling Stones, V habló sobre la pista del álbum V de BTS, Blue and Grey, una canción originalmente pensada para su mixtape. Blue and Grey fue escrito durante la primera ola de la pandemia, cuando BTS se vio obligado a posponer su gira Mapo de Soul Tour. Fue entonces cuando la pandemia del corona se estaba expandiendo realmente y se estaba volviendo grave. Nos habíamos preparado muy duro para mostrarle a ARMY nuestras actuaciones de ONN y lo que me resultaba difícil en ese momento era no poder mostrar lo que practicamos y preparamos tan duro, dijo V. No poder presentarse en vivo para los fanáticos dejó a V sintiéndose frustrado y agotado. Le estaba discutiendo a todo ARMY en redes sociales. Prepárense, estamos a punto de mostrarles estas excelentes actuaciones. Así que eso fue realmente frustrante, difícil y me entristeció. Creo que hubo una media de cansancio y también un poco de agotamiento por el trabajo. A pesar de que el año pasado ha sido un desafío, estar fuera de la carrera le ha dado a V tiempo para profundizar en sus intereses y pasatiempos. Me permitió concentrarme realmente en algo. Antes del corona estaba tan ocupado que no podía concentrarme realmente en una cosa o realmente enfocarme en algo nuevo. Si quería hacer algo nuevo, realmente me veía obligado a ser un diletante. No pude bucear profundo, pero durante el último año tuve más tiempo, dijo V. V ha estado perfeccionando sus habilidades como productor y compositor. Con un horario menos agitado ha podido crear composiciones más complejas cuando y como quiere. En mi trabajo realmente traté de producir más y luego profundizar más en mi música. Mis melodías anteriores no eran tan complejas o entrincadas. Pensé que podía concentrar más energía en esto. Escuchar más música y realmente pensé en más cosas. Y eso creo que me ayudó a sumergirme realmente en el aspecto de producción de hacer música. Y tuve mucho tiempo para crear buenas melodías y también tuve mucho tiempo para sentarme y vegetar. Y eso también me ayudó. Y RM de BTS está volviendo loco tratando de no estropear la mantequilla. El rey de los spoilers, RM tiene un historial de estropear accidentalmente el contenido de BTS. Pero está tratando desesperadamente de no dejar que Butter se le escape. Por ejemplo, en una única transmisión, RM soltó detalles sobre la banda sonora de BTS World. Y echó a perder parte de una lista de canciones de Monster. En otra transmisión, RM estropeó la sorpresa de Jimin haciendo café. No se dio cuenta que ya había salido en vivo. Ahora volvamos a la mantequilla. Este nuevo sencillo en inglés saldrá mañana a la medianoche. Pero RM quiere que los fanáticos le escuchen ahora. En Weavers, RM reveló que está viviendo con el temor de dejar caer cada spoiler. Y no puede reprimirse por mucho más tiempo. Mantequilla de uno, por favor, date prisa. Desearía que ya saliera. Quiero caminar por las calles cantándola. Quiero dejar de preocuparme por cantar accidentalmente la intro cuando estoy fuera y gritarla en voz alta. Quiero cantarla suavemente. Estoy de puntitas todos los días, volviéndome loco sobre estropearlo. Quiero dejar de estar ansioso. Sal mantequilla. Muévete más rápido el tiempo, por favor, Jap. Y el actor de Voice Overflowers, Par Ji-bin, tiene ahora 27 años. Y no podemos creer cuánto ha cambiado. La mayoría de nosotros recordamos a Par Ji-bin por su papel icónico en Voice Overflowers, como el hermano menor de Yoon Jan-Dee. La serie se emitió en 2009, lo que lo convirtió en la friolera de hace 12 años. Si bien era un simple estudiante de secundaria en ese momento, ahora tiene 27 años de edad coreana. Incluso terminó su servicio militar obligatorio. Recientemente hizo una sesión fotográfica con la revista BNT, mostrando su lado maduro. ¡Qué opa total! Aunque sus facciones lucen exactamente iguales, no podemos negar lo maduro que se ha vuelto. Incluso compartió que es cercano a muchas celebridades femeninas como Soo-jun de Agmu y las actrices Kim Se-run y Kim Bora. También reveló que dado a que está envejeciendo, está pensando en el futuro. Par Ji-bin desea mostrar al público más aspectos de sí mismo y constantemente se esfuerza por hacerlo. En lugar de cualquier papel en particular que quisiera probar, Par Ji-bin simplemente quiere presumir de una actuación más profunda. Ha pasado un tiempo desde la última vez que vimos al actor. Su último drama fue Big Issue en 2019. ¿Y Blackpink y Olivia Rodrigo preparan algo? Este 2021 es el año de Olivia Rodrigo. Además de triunfar en su carrera como actriz, su single driver's license se convirtió en un éxito mundial y los fanáticos aumentaron su popularidad en plataformas como TikTok y Twitter. Hay muchos motivos por los que el fandom de la protagonista de High School Musical, El Musical, la serie, festejó sus logros y es que el 21 de mayo estrenó Sour. Su primer álbum como solista, del cual se desprendieron varios singles como God For You y Deja Vu. ¿Qué tal se escucharía el estilo musical de Olivia Rodrigo con el K-pop? La cantante de Estados Unidos reveló sus deseos de colaborar con la banda de chicas sumamente importante en la industria de la música surcoreana. En una reciente entrevista, la intérprete de Traitor aseguró que le gustaría colaborar con Blackpink y le encantaría visitar Corea del Sur. ¿Será que las integrantes se convertirían en sus guías turísticas? La declaración de la chica Disney entusiasmó a Blinks y a su propio fandom. Aunque no es un proyecto oficial, existe la posibilidad de que las cinco celebridades se encuentren en el estudio de grabación para hacer una canción especial. En el material discográfico de Sour, Olivia Rodrigo experimentó con distintos sonidos como la banda y el rock. Es una gran compositora. Mientras que las chicas de Blackpink no se quedaron atrás con su sonido potente y encantador. Por lo que no sería una sorpresa que su colaboración se apodere de TikTok, como los temas anteriores de la estrella estadounidense y de la gear band. Otro detalle que podría asegurar la unión musical entre Blackpink y Olivia Rodrigo es que la empresa discográfica que maneja la carrera de la actriz es Interscope, misma que representa a las integrantes de Blackpink en sus promociones en Estados Unidos. Tal vez la próxima canción de Olivia Rodrigo y Blackpink resulte emocionante, innovadora y con sonidos que combinen la personalidad de las artistas del K-pop y la cantautora. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Activa la campanita, suscríbete, dale like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos y comenta cuál es el país que ama más a BTS. Bueno, nos vemos. ¡Añoo!